¿Qué es la estatura? También existe evidencia de que los bebés recién nacidos que nacen con baja estatura, más bajos de lo normal, tienen mayor posibilidad de deposición de grasa abdominal, por ende, desarrollar grasa, desarrollar diabetes tipo 2. También existe evidencia de que las diferencias marcadas en estatura en los niños, los pueden ser picomunicadores de las diferencias de las condiciones socioeconómicas en las que estos niños viven. Y por último, también existe evidencia de que algunas de las diferencias cognitivas que existen entre los hombres y las mujeres se pueden explicar a través de las diferencias en estatura. Pues como todos sabemos, la estatura es un fenómeno que depende de factores ambientales, pero al igual depende de factores genéticos. Es decir, que es un gen que se llama Schultz-Gene, que es un determinante hereditario para las diferencias corporales y se encuentra en el gen cromosoma de Kiki-Yen. Y cuando este gen malopera, malopera, perdón, se conoce que puede desatar en condiciones de baja estatura, como lo son la discontrosidosis de Dewey, el síndrome de Turner y la baja estatura idiopática. Entonces, para contestarnos la pregunta de por qué los hombres en promedio son más altos que las mujeres, ¿cómo tienen esta visión analítica, donde dos personas comienzan a crecer a la misma velocidad y al mismo tiempo? Entonces, la izquierda para de crecer, mientras la zona sigue creciendo y para de crecer más tarde. Lógicamente va a ser más alto en la segunda, y como los hombres en promedio, si una literatura termina de crecer más tarde que las mujeres, llevan más tiempo creciendo en promedio, los hombres van a ser más altos que las mujeres. Pero, esta idea, ¿verdad?, nos puede parecer lógica. Y podemos, nos puede parecer lógica y un poco tonta, porque, pero lo interesante del caso, lo interesante de este estudio, es que estudios previos llegan a la conclusión de que no importa la edad a la cual terminamos de crecer, solamente importa en los factores genéticos lo que determina tu estatura final. Y ellos no están mal para concluir esto, porque ellos pueden ver que, según esta gráfica, que no importa a la edad a la cual tú terminas de crecer, en promedio va a tener la misma estatura. Por ejemplo, los hombres, los que terminaban de crecer, por ejemplo, a los 14 años, terminaban con la misma estatura en promedio que los que terminaban de crecer a los 16 años. Entonces, esto fue un estudio de caras cosas hecho en Barcelona, de una revista que se llama Medicina Clínica, y ellos concluyeron esto, que no importaban a la edad a la cual tú terminabas de crecer, solo importaban los factores genéticos. Ahora, cuando nosotros vemos estos datos, nosotros quisimos interpretarlos, ir más allá, o sea, estudiar por qué ellos llegaron a esta conclusión y por qué no tomaron en cuenta otros factores. qué es lo que es. Entonces, cuando observemos estos datos de cada cosa, nos puede parecer como si la biología no sigue las leyes físicas de la vida. Entonces, nos podemos, de aquí es que emana nuestra hipótesis, que es que la estatura, la data a la cual terminamos de crecer, si determina tu estatura final, siempre y cuando tomemos en cuenta la tasa de crecimiento, o sea, la velocidad de crecimiento de cada individuo en particular. Entonces, para comprobar nuestra hipótesis, nosotros llevamos a cabo una simulación de Monte Carlo, donde la edad y la estatura fueron asumidas para cada vez independiente. Luego de esto, nosotros incorporamos nuestro objetivo, que es analizar estos datos, usando la tasa de crecimiento de cada individuo en particular. Y luego, estos resultados de esta simulación, la estudiamos y la quisimos poner la prueba con los datos experimentales, datos reales. Entonces, en la simulación de Monte Carlo, nosotros simulamos mil hombres y mil mujeres. Y podemos ver que, cuando nosotros segregamos entre estatura y edad, podemos ver que no hay correlación similar a los datos de cada cosa. Por ejemplo, podemos ver que no importa la edad a la cual terminamos de crecer, en promedio vamos a terminar con la misma estatura. Y, pues, apoyando esta idea, podemos ver que la mediana, y, pues, apoyando esta idea, podemos ver que la edad a 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 la edad. Mientras que el 50% de los hombres crecen a 10 centímetros o más por año. Entonces, cuando nosotros incorporamos nuestro objetivo, que es dentro de esta población simulada, coger una muestra que crezca, que tenga una tasa de crecimiento similar, que son los puntitos robos, ¿verdad? Esos puntitos robos se representan a las personas que crecían alrededor de 10 centímetros por año. entonces cuando nosotros segregamos esta muestra con tasas de crecimiento similares y segregamos entre estatura y edad de la cual terminaron de crecer preocupe que si hay correlación que los que terminaron de crecer a los 16 años terminaron con una estatura promedio de 160 centímetros 160 centímetros mientras que los que terminaron a los 18 años terminaron con una altura promedio de 180 centímetros son casi 20 centímetros de diferencia que son alrededor de 8 pulgadas y un comportamiento similar a las mujeres entonces para adquirir nuestros datos experimentales nosotros estudiamos a 109 mujeres y 109 hombres y lo medimos con una cinta métrica y para calcular la edad de la cual habían terminado de crecer nosotros les preguntamos en que grado ellos habían acordado que llegan a su estatura final y depende del grado nosotros estimamos la edad entonces, aunque de esta manera a la edad de método de adquirir los datos nos podía parecer un poco dudoso ¿verdad? pero como quiera cuando nosotros estudiamos nuestros datos llegamos a datos similares a la literatura donde, por ejemplo los hombres son más altos que las mujeres en promedio el 50% de los hombres medía 175 centímetros mientras que el 50% de las mujeres medía alrededor de 160 centímetros y bien similar a la literatura encontramos que las mujeres terminan de crecer más temprano que los hombres el 50% de los hombres terminaron de crecer a los 17 años mientras que el 50% de las mujeres terminaron de crecer a los 15 años o sea, fueron exactamente dos años de diferencia entre los hombres y las mujeres bien congruente con la literatura entonces cuando nosotros llegamos a estos datos experimentales entre estatura y edad podemos ver que no hay correlación congruente con los datos de cada cosa ahora, y podemos ver apoyando esta idea que la mediana a través de donde está la mayor parte de la población la mediana, en promedio, tenía la misma estatura y hubo unas conclusiones similares en las mujeres ahora, cuando nosotros explicamos la ausencia nuevamente de correlación a los datos anteriores podemos decir que las personas que terminaban de crecer a los 14 años crecian a una velocidad de 12 centímetros por año mientras que los que terminaban de crecer a los 20 años crecian a una velocidad de 9 centímetros por año esto nuevamente explica la ausencia de correlación en los datos anteriores y congruente con la simulación nuestros datos concluimos que las mujeres ese 25% de las mujeres crecian a 10 centímetros o más por año y de que los hombres es decir, casi el 55% de los hombres crecian a 10 centímetros o más por año entonces cuando incorporamos nuestro objetivo que es dentro de nuestra muestra experimental estudiar a unos individuos que crecian a tasas de crecimiento similares que son los puntitos rojos que en el caso de los hombres y de las mujeres fueron de 10 a 10.5 centímetros por año y segregamos esta muestra estos sujetos que crecian a una velocidad similar cuando segregamos entre estatura y edad de la cual terminan de recel notamos cuenta que si hay una correlación los que terminaron de crecer a 16 años tenían una estatura promedio de 165 centímetros y los que terminaron de crecer a 18 años tenían una estatura de 185 centímetros en promedio y congruente con la predicción son un 20 centímetros de diferencia alrededor de 8 pulgadas y un comportamiento bien señal en las mujeres entonces ¿será el mecanismo que explica esta ausencia de correlación donde no importa a la cual terminemos de crecer en promedio vamos a tener la misma estatura? ¿será este mecanismo uno puramente biológico? y esta parte tiene que entenderla y quiero que lo entiendan bien aunque pueda parecer lógico que el que esté más tiempo creciendo va a tener mayor estatura pues nosotros tenemos evidencia de que no, no es puramente biológico ¿por qué? hay dos razones porque las propiedades que se extraen de nuestro análisis se emanan las propiedades que se muestran en nuestras variables emanan una relación cuantitativa que existe entre estas variables y segundo porque un proceso un comportamiento similar se puede ver en procesos naturales en procesos donde las variables son independientes ahora esto quiero que lo entiendan muy bien porque un proceso natural donde las variables se comporten igual a las variables de nuestro estudio pueden ser las personas que practican el atletismo donde podemos asumir asumimos dos personas que empiezan a correr al mismo tiempo a 6 millas por hora sabiendo que distancia es igual a velocidad por tiempo podemos ver que la persona que esté corriendo por mayor tiempo habrá recorrido la mayor distancia entonces para explicar esto mejor para tener una visión más fija en lo que nosotros queremos entender pues nosotros hicimos una simulación de estas personas hicimos una simulación de 898 individuos simulando correr y cuando nosotros segregamos entre distancia y tiempo vemos que no hay correlación entonces para explicando esta parte de correlación podemos ver que las personas que corrían 20 minutos corrían a una velocidad de 10 millas por hora mientras que los que corrían a 60 minutos corrían a una velocidad de 4 millas por hora ahora un detalle que no dije fue que porque estas variables son independientes las personas que practican el atletismo que no sé si hay que hay alguno saben que cuando van a la pista a correr tú puedes ir a la pista a correr y tú dices ok, voy a correr una milla independientemente del tiempo que vaya a hacer o puedes decir voy a correr media hora independientemente a la distancia que te cojas por eso es que son variables independientes y claramente cuando tú vas a correr más tiempo mayor distancia tú vas a correr más lento porque si no te vas a cansar te vas a correr menos tiempo menos distancia vas a correr más rápido entonces cuando nosotros incorporando nuestro objetivo cuando nosotros dentro de esta población cuando nosotros estudian pues cogemos a las personas que crecían que corrieron a la misma velocidad que son los puntitos rojos que fueron a 6 millas por hora en promedio entonces dentro de esta muestra que corrieron la misma velocidad la segregamos entre distancia y tiempo podemos ver que si hay correlación a los que corrieron 20 minutos le corrieron 2 millas mientras que a los que corrieron 40 minutos le corrieron 4 millas entonces este proceso que nosotros quisimos proponen era para que observaran que lo que le faltaba era tomar en cuenta la tasa de crecimiento o sea la velocidad entonces nuestras conclusiones fueron que la edad y la estatura son variables independientes y que los genes que afectan estas características o sea la estatura y la edad no sobregapan y yo creo que un efecto clínico ¿verdad? podría pusiese ser que prolongar este tiempo de modulación y por lo tanto aumentar la estatura así que le vamos a agradecer al proyecto STEMED y a la administración del tercer lado corazón a mi profesor Francisca en Sibia y a mi profesor yo muerno y a mi colaborador bueno ¿alguna pregunta? ¿como proyecciones futuras? ¿tienes pensado valorizar específicamente algún de esos genes como por ejemplo el Shox que mencionaste al comienzo? ¿el Gen Shox? no tú dices que se llama una una para tomar un poco para tomar un poco una parte de género no ¿alguien más?